Para nosotros los pueblos originarios, esta planta es una de las más magníficas que podemos tener en la región. Empezando porque ha sido una de nuestras grandes amigas para podernos salvar de cualquier efecto o defectos que podría tener el hígado o los riñones. Empezando por una alergia, esta es la toma que nosotros buscamos para poder apoyar a muchos hermanos que están sufriendo de esto. En castellano se llama Bakiña, es hermana menor de la Santa María. En el idioma de Echí se llama Xyut It, Xyut It, Bakiña, hermana de la Santa María. Estos son pequeños fragmentos de lo que era el idioma de Echí y su escritura antiguo.